...de mi pecho llevo tus colores y están mis amores... Señorita, ya le dije que yo no tengo nada. Tengo que ir a ver a mi esposa. Quédese quieto, señor. Tengo que obtener la muestra. Oiga, señorita, usted no sabe quién soy yo, ¿no? El padre de Augusto Polo Campos. No, señor. Yo soy el capitán Rodrigo Polo, retirado del sagrado ejército peruano. Usted a mí no me va a dar órdenes. Aquí las órdenes las doy yo. Así que colabore conmigo, quédese quieto y en silencio, o me veré obligada a amarrarlo a la cama. Padre, ¿cómo está? Padre. ¿Por qué no habla, señorita? ¿Tan mal está? Ya puede hablar, capitán. Gracias. Oye, sácame de este infierno. Tengo que ir a ver a tu mamá. Jefe, tiene que estar calmado. Su salud puede empeorar. Caramba, no tengo nada. Yo soy tu padre, no un pelele. Papá, esperamos a que venga el doctor, a que nos digas qué es lo que tiene y luego nos vamos. No desesperes, mijito. O sea que ya nadie me obedece. Ya, viejo. Qué pena, don Rodrigo. A gusto de estar tan triste. ¿Quieres que te lleve al hospital? No, sería una mala idea. ¿Quién será? Ni idea. ¿Tan temprano? Los chicos entran por esta puerta. Déjame ver. Buenos días, señores. El señor Morgenstern le sorprendió su llamada. Recibimos el mensaje de su socio. Entendemos que no haremos ningún trato, pero no hemos recibido ninguna explicación al respecto. Bueno, le pido disculpas. De verdad estoy muy interesado en hacer negocios con ustedes. ¿Qué es lo que nos propone? Bueno, le pido que me den unos días, ¿sí? Les aseguro que antes del fin de año ya tendré esto resuelto. El señor Morgenstern tiene otra propuesta, pero necesita su absoluta discreción. La cual, por supuesto, será muy bien recompensada. Te buscan a ti, Jéssica. ¿Quién era? ¿Jéssica Sánchez? Ustedes... Chauca y Randa, para servirte. Augusto. Esperanza. Discúlpame por dejarla sola y no acompañarla, pero como comprenderá aquí, las cosas están complicadas. Sí, no, yo entiendo. ¿Y no tendrá tiempo para el señor? ¿Y él tendrá tiempo para nosotros? Entonces, lo que usted quiere es que yo sea algo así como su testaferro, ¿no? No usamos esa palabra. Somos una empresa seria. Y pagamos, ¿no? Y pagamos bien. Ajá. Es más, tú eres lo que yo estaba buscando. ¿Para qué? Disculpe la interrupción, pero ¿le gustaría tomar una taza de café? ¿Un café a esta hora me caería pésimo. Eh, un emoliente. Ay, eso me caería perfecto. Gracias. Dime, ¿te gustaría participar en la OT? ¿En la OT? ¿Usted está hablando en serio? Y, ¿cómo te sientes? Mejor. Lo sabía. Esperanza, quería darte las gracias por acompañarme en estos momentos tan difíciles. Bueno, Augusto, no podría estar en otro lugar. ¡Augusto! ¡Augusto! ¡Augusto, mi amor! Ay, mi amor, ¿cómo estás? No sabía nada de lo que había pasado. Perdóname, por favor, por no haber estado contigo en estos momentos tan importantes. ¿Cómo está nuestra madre? Está delicada, pero va a recuperarse. Por supuesto que se va a recuperar. Tienes que tener confianza en Dios y vas a ver que todo se va a arreglar, mi amor. Confía en que todo va a estar bien. Confía en mí. Siempre voy a estar contigo, mi amor. ¿Qué hace esta acá? Esperanza vino a brindarme su apoyo. Ah, así que viniste a brindarle tu apoyo. Bueno, es que Augusto estaba pasando un mal momento y yo vine... Rindola. A ver, un momentito. Un momentito, ¿sí? Me pareció escuchar que... Que estabas tuteando a mi Augusto. ¿Sí? ¿Hace cuánto que está metida esta acá? Esperanza, por favor, discúlpala. Tú sabes cómo es Victoria. ¿Por qué mejor no te largas? Estás obrando acá, mamacita. Victoria, por favor, ¿qué te pasa? Simplemente está acompañándome y estamos orando, conversando con el Señor. En un momento difícil. Perdónala, por favor. Sí, Augusto, que Dios te bendiga. Previsa. Bien, gracias por todo. Te veo mañana. Y tú ven acá, ven conmigo, por favor. La persona que esperabas llegó. Por favor, que pase. No lo hagas esperar. ¿Puedo estar aquí con ustedes? ¿Sí? Buenos días, señor Manchero. Capitán Gutiérrez, muy buenos días. El general me envió para conversar con usted. Así es, yo mismo se lo solicité. Por favor, doy mi asiento. Gracias. ¿Te desea algo de tomar? Estoy bien, gracias. Bueno. ¿En qué les puedo servir? Bien, verá... Quiero hacer una... Una grave denuncia. Es un tema... Bastante delicado, en realidad, pero... Debo hacerlo. ¿Hacer qué? Quiero denunciar la presencia de un nazi en nuestro país. Un prófugo. Perdón, ¿cómo dijo? ¿Un nazi? Efectivamente. Un nazi. Un nazi en el hospital, por el amor de Dios. ¿Qué pasa contigo, Victoria? ¿Por qué tratas así, Esperanza? ¿Qué te pasa a ti, mi amor? No me digas que te comenzó a gustar un poquito la cucufatita de mi prima. Por favor, las cosas que dices, solo a ti se te ocurren. Dios, y si Esperanza es casi... ¿Qué cosa? Es casi una monja. ¿Ah, sí? Bueno, seré el sereno. ¿Entiendes? Pero, Esperancita, mira bien. ¿Ya? Es una mujer. Y tú, mi amor, eres un hombre, por cierto, muy atractivo. ¿Ya? Así que cuando una mujer y un hombre como tú se juntan y conversan y pasan una tarde o no sé... Puede pasar de todo, mi amor. Eso no va a pasar. Por el amor de Dios, Victoria, las cosas que se te ocurren. ¿No te das cuenta que mi madre está muy enferma y... No, no puedo creer. En realidad, la imaginación que tienes. ¿En serio está muy mal nuestra madre, mi amor? Sí, lo está. Está muy enferma, Victoria. Y como comprenderás, yo estoy muy preocupado para estar pensando en, ¿sabe Dios qué? Sí, tienes toda la razón. Soy una tarada por ponerme así. Soy una... Es que te amo tanto, Augusto. Te amo tanto. Me pongo celosa por cualquier tema y... Ya, 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 cariño, ya. Perdón. Yo también tengo la culpa. Yo estoy muy intenso. Perdóname por... Sí, 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 basta de esto. Mejor, ¿qué te parece si aprovechamos el día? Ya. Vamos a ver a mi suegra. ¿Qué estás diciendo? Y me la presentas, de una vez por todas. Pero, Victoria, por Dios. ¿Qué tal me veo? Mi madre está acá sin cuidados intensivos. ¿Cómo la vas a conocer? ¿Qué hacen aquí? Está imposible. Por poco lo botan del hospital. Quiero ver a mi esposa. Es mi derecho. Jefe, por favor, tranquilízate. Vas a poner nervioso a mi madre. Vamos. ¿Dónde quiere ir? Voy a ver a mi esposa. Es mi derecho. Por favor. Gracias. Llévalo con calma, ¿eh? Y trate de tranquilizarlo. Oye, ¿quién eres ese vejete, ah? Qué cascarrabias el viejito, ah. Mi padre. ¿Y por qué a mí me lo presentas, Augusto? ¿Qué te pasa? Quiero conocer a tu padre. Qué malo eres, ah. Ay, por Dios. No. Me parece muy mal lo que haces. Quiero conocerlo. ¿Cómo vas a decirme que... Ay, Dios mío, soy una desprestada. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores.